Hola cerquitos que tal estáis? Nos encontramos en tierras altas del desierto para hacer otro logro y para eso estamos en ruta de agua reduciente. Vamos a coger el conejo porque creo que tenemos que saltar. Vamos por aquí, muy bien esta parte es sencilla, tenemos que ponernos a bailar delante de la fogata con el comando de bailar, claro, por ejemplo aquí mismo. Ya nos ha salido, es muy sencillo. Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.